Conozcamos a las tortugas gigantes sulcatas, dentro vídeo. Dentro de nuestros episodios de tortugas gigantes, una de las más importantes a mencionar es la sulcata, porque es la más común de ellas, es la que más frecuentemente se puede encontrar en Europa como mascota, porque es relativamente sencilla de tener y se adapta muy bien a la cría en cautividad, siempre y cuando mantengáis una serie de condiciones o recomendaciones que os vamos a decir ahora. Lo primero que debéis de saber es cuál es su distribución, dónde nos las encontraríamos en la naturaleza. Pues se corresponden o habitan en una zona que se llama Sahel, que está justo al sur del Sáhara, o digamos entre el Sáhara y la sabana africana. Se alimentan en llanos y sobre todo forrajean, pastan, es igual que un herbívoro. Lo que hacen es caminar por llanos y alimentarse de heno, de hierba seca, tienen que comer mucho heno. Y además alimentarse de plantas ricas en calcio, porque su caparazón está hecho a base de calcio. Y como son tortugas africanas necesitan un montón de sol. El sol es fundamental para su crecimiento, para su metabolismo y para la absorción de todo el calcio que comen. Son especies ideales para tener espacio, para tener jardines abiertos donde ellas puedan caminar y alimentarse del césped. Pero si bien se van a alimentar del césped, tenemos que tener mucho cuidado con los abonos y nitratos, nitritos y abonos químicos que utilizamos para las plantas. Y además también insecticidas, porque son muy muy sensibles a todos estos componentes químicos. Pues encima de mi mesa tengo un macho y una hembra. ¿Y queréis saber cómo los diferenciamos? Pues bueno, no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Porque en esta especie, en el género Geochelone, existe el dimorfismo sexual. Y normalmente el macho, siempre a igualdad de condiciones, en igualdad de edad, el macho va a ser más grande y más pesado que la hembra. En este caso tengo a la derecha de vuestras pantallas, aquí, al macho. ¿Cómo sabemos así a priori que es un macho? Pues fijaros, bueno, os quiero comentar. Las tortugas tienen un caparazón, que es la parte de arriba, y un plastrón, que es la parte de abajo. Lo voy a intentar incorporar, aunque pesa un montón, para que os podáis fijar en la parte de abajo del macho. ¿Qué ocurre? Que es cóncavo. ¿Y por qué es cóncavo? Pues porque cuando va a cubrir a la hembra, va a montar a la hembra, en época de reproducción, el macho debe subirse encima de la hembra. Por tanto, esa concavidad la acopla con la convexidad del caparazón de la hembra. Y aquí tenemos a la hembra. ¿Cómo la distinguimos? Pues la ponemos con el plastrón. ¿Y qué ocurre? Que el plastrón de la hembra es completamente plano, porque ella no tiene esa función de subirse encima. De este modo, en la época de reproducción, el macho que es cóncavo por abajo y la hembra que es convexa por arriba, se acoplan perfectamente. ¿Y cuánto pueden llegar a pesar? Pues un montón. Los machos 100 kilos y las hembras hasta 70 kilos. O sea, son auténticos gigantes. Y aunque las veis no muy voluminosas, son compactas y os digo en serio que cuesta un montón levantarlas de su sitio. Son dinosaurios, fijaros en su piel, en sus escámaras, antiquísimas en origen porque su evolución se remonta a millones de años. Llevan en la tierra mucho más tiempo que el hombre. Son dinosaurios, fijaros en su piel. Son dinosaurios, fijaros en su piel. Son dinosaurios, fijaros en su piel. Gracias por ver el video